En otra información, la historia de la construcción del canal de Panamá relata el arduo trabajo de miles de hombres. Los gallegos también dejaron su huella en esta obra que se transformó en una insignia del comercio, la logística y el ingenio. Panamá honrará el legado de más de 8 mil gallegos que con sus manos, picos y palas contribuyeron en la construcción del canal a comienzos del siglo XX. En la calzada de Amador se ubicará un monumento que estará representado por cuatro hombres con herramientas de trabajo, parados sobre piedras y tierras que simbolizan el corte culebra y en su base principal se tallarán los escudos de Panamá, España, Galicia y sus cuatro provincias. La idea de realizar este homenaje póstumo a estos cientos de miles de gallegos, ¿de dónde vino? De mi amigo Juan Carlos Barrero. En enero del 2020, regresando de realizar el Camino de Santiago, tiene la oportunidad de leer un libro editado en el 2007 por Juan Manuel Pérez, un gallego bibliotecario que trabajaba en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Los planos aprobados para la ubicación del monumento fueron entregados por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, al presidente de la Fundación Nos Aterra, Ricardo Gago, durante una cena de recaudación de fondos para la construcción del monumento. El Cosway fue construido con parte de los más de 76 millones de metros cúbicos de roca extraídos del corte culebra. Además, desde este, los cuatro trabajadores que rendirán tributo a los miles de gallegos del canal podrán ver la entrada del Pacífico del mismo. En la calzada de Almador, como verán cuando vean las maquetas del monumento, la obra tendrá la prestancia que se merece y será un sitio obligado para los turistas que visiten la zona. El evento se celebró en la Sociedad Española de Beneficencia y contó con la presencia de varias autoridades del país, entre ellas el presidente Laurentino Cortizo. Quiero agradecer también al excelentísimo ministro de Obras Públicas, porque haya permitido a través de sus responsabilidades hacer efectivo que el reconocimiento a esos gallegos que han trabajado por este país, a través de la construcción de una de las grandes obras de la modernidad en el mundo y que hoy permite unir continentes, puede ser en ese lugar que es fruto de su trabajo, es decir, que se convierta en un monumento una simple cantidad de tierra que ellos arrancaron del corazón de este país y que hoy además sirve de puente de unión para lo que hasta hace poco era una isla y hoy ya no lo es. La iniciativa, que es impulsada por la Fundación Nos Aterra, busca ser puente entre las generaciones de hijos y nietos de gallegos en países americanos. Con este monumento, Panamá reconoce la labor de los gallegos en la construcción de la vía interoceánica, una obra considerada una de las siete maravillas del mundo moderno y motivo de orgullo para los panameños. Liliana Pérez, Telemetro Reporta.